Que tal amigos de YouTube, estamos en un nuevo video, vamos a probar el Crash Bandicoot, pero en esta ocasión les voy a decir algo. Yo ya probé el Crash 1, el primer Crash, y tengo muchas críticas de ese Crash, porque el Crash anterior era un Crash que sobrepasaba la dificultad, porque el Crash es más difícil de toda la trilogía, pero aquí ya se pasaron, tiene que ser preciso para saltar algunas cosas, sobre todo hay un nivel donde me he atrancado, no puedo pasarla, por esa angustia que no puedo pasarla, quiero traernos hoy día el gameplay de la 3, el Warp. Allá vamos, espero que este sea, este se la hayan ingresado muy bien, está cargando, la uno, ya la pasé, prácticamente, porque me quedé un nivel además, y hoy día les voy a traer el Crash, el Crash Warp. Espero que este gameplay sea rápido, si en caso los mandos o la jugabilidad es igual, como la del Crash original, si es así, vamos a hacer un gameplay muy rápido, de repente lo vamos a pasar, en 3 videos, más o menos, creo que sí, yo era muy bueno en este Crash, demasiado bueno, está cargando hasta 102%, más o menos, en caso original, vamos a ver, qué tal es este Crash, con esta jugabilidad. Bueno, dejemos de hablar, vamos a escuchar. Hola, es diferente. Uca, 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 Libre. No, es imposible. No, ese malvado ha vuelto. Nadie se ha venido a fallar ni una vez al gran Uca, Uca, pero tú, Cortex, llevan dos veces. Gran Uca, Uca, ese diablo de Bandicoot. Tenía unas instrucciones muy sencillas desde mi templo prisión, pero has perdido las gemas, has perdido los cristales, y yo he perdido la paciencia, no queda otra fuente de energía en este planeta. Lo sé, hemos tenido unos pequeños contratiempos. Y has fracasado, pero como tu incompetencia me ha liberado, me siento generoso. Aún existe un modo de conseguir la energía necesaria para esclavizar a este miserable planeta. Y esta vez, esta vez, el gran Uca, Uca, se asegurará de que lo haces bien. Después de muchos eones, mi gemelo maligno, Uca, Uca, ha sido liberado de su prisión subterránea. Hace mucho tiempo, lo encerré allí para proteger al mundo. Ahora que es libre de nuevo, alguien debe detenerlo. Ahí vamos. Chicos, Uca, Uca y Cortex piensan utilizar esta máquina del tiempo para recoger cristales que yacen dispersos a través del tiempo. Os he traído aquí para que recuperéis los cristales antes de que lo hagan ellos. Para abrir la puerta del tiempo, colocaos encima de un botón y saltad después hacia la puerta. Buena suerte. Interesante. Y sobre todo porque está en español. Bien, ahora vamos a comenzar con este crash. Vamos a hacer lo más rápido posible para que el deemple sea más corto. Quizás un level por vídeo. O me refiero un mundo por cada vídeo. Vamos a empezar por este mundo porque todos los mundos están, como pueden ver, están cerrados. Acá sí puedo usar esto, pero creo que sí me voy a divertir porque, por lo que veo, la jugabilidad es igual. Pronto lo veremos. Y ahí vamos. La vaina nunca la pude matar. Para saltar, para racharse, para bien. Como si no supiera, con la furia se pone. Guau, pero que tan es gráficos, ¿en serio? No lo puedo creer. Este parece ser mejor crash, ah. Llegamos al bueno. Me salen un poquito de volumen a mis audífonos. Porque esto es épico. Sando un trofeo. ¿Alguien me puede decir por qué salen mis trofeos en inglés si mi conversación de mi Playstation está en español? Si alguien sabe, por favor, dejadlo en los comentarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay un cristal. A ver con alimento. Tendremos también el diamante Vamos a hacer lo posible por todos los niveles Vamos a apuntar a todas las cajas Si en caso no se puede ya eso será una misión secundaria Después de este gameplay Hasta el momento me está pareciendo muy bien Este Crash porque la jugabilidad es exactamente Como la del antiguo Se mete igual su baile Muy bien Vamos al segundo mundo Y comenzamos con el segundo mundo Wow pero que se ve muy bien Este Crash Sería excelente Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Voy a perder todas las cajas. ¡Muere! 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 Me encanta destruir cosas. Eso es. Ya pasó ahí. Me retrocute. Algo que nunca pasa conmigo. Y en caso de ver dónde están las cajas, porque las cajas acá se encuentran. Con esas algas. Creo que es un alga. Creo que aquí tenemos que conseguir el diamante. No le faltaba ninguna caja. No le faltaba nada. No le faltaba nada. En este lugar es el que no nos toca. No le faltan. Pero eso es lo que no nos gusta. hasta el mundo pero un poco aquí me acuerdo que sí sé que puedo correr vamos a ver si se puede correr con cuadrado guau pero qué gráficos hay que agarrar todas las cajas todas las cajas guau la jugabilidad creo que acá nos ha dado muy bien para poder jugar con el tiempo oh se me pasó una caja bueno vamos a tener el tiempo y se me pasó se me pasó esa caja cortamente ya no se me pasó guau uuuh así se me voy así me voy guau si me fui primera muerte primera muerte uuuh guau jaja el tigre la jugabilidad aquí es diferente aquí yo nunca pierdo de verdad aquí la jugabilidad es totalmente diferente bueno no es tan preciso aquí si no es preciso bueno al menos ya sé que el mundo está por ahí los demás están excelentes a al menos dos todavía vamos a ver qué tal nos va en el mundo del dinosaurio cuatro húka 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 y córtex querer otro lugar para desbloquear una nueva ruta ya lo sé wow, pero que chulo se ve todo wow, ese nos parece que se ve muy fácil creo que el otro se veía mejor wow, una caja me quedé pero lo conseguimos vamos a conseguir aquí voy a ser la primera, ojalá vamos, vamos y la pasé pero en la primera me deja de perseguir este es chocón me dan chau wow chocón tontamente se nos fue ese boomerang o ese aguago como quieras decirle por ahí vamos a meter bonus wow wow para saltarlo allá aquí también estas jugabilidades igual que el Crash 1 tengo que apretar el botón X para poder saltar arriba antes no era así solamente apretabas el X en el momento que salías al lado de la flechita y solo saltados vamos allá vamos allá vamos allá espera que no falla no me digas que no puedo ajá si puedo no 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 vamos 54 58 58 me faltan pocas me faltan pocas para llegar a la meta por la caja todos 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 sean por las cajas todos sean por las cajas vamos 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 eso 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 no debe pasar por qué bueno si santea antes de tiempo los sentidos los sentidos eso oh vamos por qué si salte si si vamos 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 bien 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 eso la pasamos vamos ahora ya mucho baila mucho baila mucho baila vamos vamos falta un nivel más y peleamos contra el Teeny Tiger vamos allá así nos vamos a la rápida uy un nivel es bueno toda toda la segunda muerte en otra parte la paga esto la pasamos la paga la paga Tenemos cristal El control de zombies está bien cerrado Eso es, punto de control Nooo Segunda muerte, no? Esto, las montanas no son precisos Detención se pasa acá. Vamos, vamos. Mira, pasamos. ¡Crash! ¡Coco! ¡Probar cristales bonitos! ¡Tainy recuperar en Arena de Laneadores! Me acuerdo cuando fue primera vez este Crash y llegué a ese nivel. Dios, era una pasada porque no podía pasarla a ese nivel. Me comían esos putos leones. Vamos a salir gráficos. Vamos. Vamos. Y la gente no aguchea. No. 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 Bien, bien. No. 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 Vamos, agucha. Vamos. Uh-hu-hu. Uh-hu-hu-hu. Uh-hu-hu. Bien. Eso es. La pasamos a la primera Para andar a sudar la chamba por ciento cucheres para saltar el beco pulsa círculo el punto mas alto Ya me he hecho el tomate y nos regresamos Bien hecho, al derrotar a Taini habéis abierto la puerta a la siguiente zona de viajes en el tiempo Volved al centro de esta máquina del tiempo y guardad vuestros avances si queréis Desde ahí veréis ahora que la puerta que da a la segunda zona de viajes en el tiempo está abierta Se me acabó la memoria del celular porque estoy lavando con mi celular Aún no tengo cámara profesional para poder transmitir gameplay Y bueno, menos mal que se acabó justo cuando acabamos el mundo 1 Vamos a continuar este gameplay en el próximo video Creo que va a ser un mundo por gameplay Y creo que se ve mejor porque serían solamente 5 videos Ahora como veremos veremos que ha quedado el segundo nivel El segundo mundo mejor dicho Y bueno, nos para todavía 3 no Bueno, hasta aquí quedamos con el gameplay Hasta el próximo video Nos vemos Nos vemos